Ya iniciaron el miércoles pasado con las primeras demoliciones en la zona de calle Última. Están continuando retrocediendo hacia San Lorenzo. Estamos viendo cómo las maquinaria se están preparando en este momento para continuar destruyendo esta obra que en un principio iba a ser la esperanza de una movilidad mucho más rápida en toda la zona de Mariscal Estigarrivia y también Eusebio Ayala. Recordemos nada más que el Metrobús empezó oficialmente en enero del año 2017. Hubo muchísimas manifestaciones de frentistas, de comerciantes que se rehusaban a que se haga esta obra porque sabían que les iba a afectar económicamente. Y fue así mismo porque tres años más tarde, 200 comercios fueron cerrados, muchísimas personas perdieron su sustento diario porque esta obra jamás se terminó. El gobierno inicialmente había adjudicado esta obra a Motangil por 54 millones de dólares, pero luego después a través de una adenda se incrementó en un 35% alcanzando así los 72 millones de dólares. Motangil dejó esta obra sin terminar en octubre del año 2018 cuando el gobierno ya le había pagado 23 millones de dólares. Aún así la empresa, la contratista portuguesa exige 25 millones de dólares e inició dos arbitrajes internacionales. El primero sería de inversión y el otro arbitraje también sería más bien comercial. Entonces, según nos explicaba incluso el mismo Procurador General de la República, podría entenderse por 50, podría entenderse, digo bien, que son 50 millones de dólares porque son dos arbitrajes diferentes. De igual forma, él estaba comentando que el Estado paraguayo no debe absolutamente nada y van a pelear justamente por eso, pero yo quiero mostrarles en qué situación se encuentra ahora mismo esta zona. Los trabajos empezaron hace una semana. Vemos ya que prácticamente hay una cuadra aquí de trabajo, pero esto ya inició hace días y se espera que en aproximadamente dos, tres días más esté completamente demolida toda esta zona para después iniciar nuevamente con los trabajos de reparación de la capa asfáltica. Es decir, así mismo como se encontraba hace tres años, antes de iniciar esta obra, va a volver a quedar la zona de Mariscal Estigarribia y también Eusebio Ayala, Diego Ariel. Solamente que hubo una inversión de 23 millones de dólares y al final esto no pudo favorecer a toda la gente que transita en esta zona. Aquí está la zona, o aquí podemos ver por lo menos los escombros, pero del otro lado, ya en la parte izquierda, hay estructuras de metal que están invadiendo incluso uno de los carriles y es sumamente peligroso. Aquí dentro de todo está todavía muy, o las estructuras metálicas están muy pegadas a la parada, pero más adelante hay otra parada, también empezaron a sacar toda la parte metálica, y los autos ni siquiera pueden pasar porque podrían chocar contra estas estructuras metálicas, Diego. Está así mismo, sumamente peligroso para cualquier automóvil que está pasando en este lugar. Ahí ustedes pueden observar, está en la calle, está molestando el paso de los vehículos, pero dentro de todo, este sí que está pegado. En la otra parada, la estructura metálica sale por completo. Entonces lo que hacen los vehículos es directamente utilizar dos de los tres carriles que podríamos decir que hay en este lugar.